Termina por ser Urgot y de nueva cuenta, por lo menos de entrada parece que ese Jarvan va a las manos de Gralu. Ya lo mencionaba Reño en la entrevista de la partida pasada, que es una buena opción para frenar a ese Brown, para hacerle frente. Y vamos a ver si en esta ocasión, ahora sí, a diferencia de la pasada en donde ni siquiera tuvieron la oportunidad de mostrar el potencial de esta selección, ya que una buena emboscada por parte de Solid Snake los dejó fuera de combates y en esta ocasión las cosas pueden ser distintas. Veíamos eso entonces por parte de Furious y me llamaba la atención el OLAF, el tema del OLAF porque venía una selección como Nunu, no querían tener tanto problema quizá en los primeros minutos, pero Lee Sin, si lo puede jugar bien José de Odo, se puede convertir en una gran molestia para Odi. No sé lo que intentarán que sea el primer objetivo para ellos, es uno de los más importantes o probablemente junto con el de las montañas los más importantes del juego y eso lo querrán aprovechar. Ahí está Odi apareciendo, va al carril superior. Que manda el destello y aún así le puede dar, ahí está, le dio con todo, está demasiado trazo así Bugax, tiene el destello, podría intentar asegurarlo. Ahí está, el cero absoluto lo clava al piso, ¿para dónde vas? Le pone la correa y completamente erradicado, perfecta sincronía entre Odi y Bugax que le permiten llevarse el asesinato. Gran, gran jugada por parte de la gente de Ixurus porque le gastó absolutamente todo a Kunma y le da el tiempo y dejan con la vida suficiente a Kunma para que Bugax lo pueda ejecutar. También importante el tema de la información que podía tener Ixurus, no sé si la jugaron o si sabían la posición por parte de José que está lejos del dragón y por lo tanto se pueden arriesgar a hacer esto sin poner en peligro el dragón. Veríamos el cero absoluto, termina por bajarle muchísima vida a Kunma y bueno, simplemente aparece Bugax que agradece y se lleva el asesinato. Muy bien ahí por parte de Ixurus que hacen un buen combo en el carril superior y de esa manera se llevan el asesinato. Detalla el margen. La cleptomancia, la ventaja o el beneficio de oro que te da cada que estás hostigando al rival y a las torres es muchísimo. Atento que pasaba en el carril inferior, se los advertí, se los dije, veía el futuro, José de Odo al momento de tener su nivel 6, al instante iba a aparecer en el carril superior para de una sola patada en la cara de Wara lo iba a desposicionar y de esa manera llevarse el asesinato. Bien jugado por parte de los chicos de Furius, particularmente José de Odo que en sincronía de su botlane se llevan el asesinato. Sí, se llevan ese asesinato y van a forzar, quieren forzar este dragón pero son 4 contra 3 en estos momentos, tiene que retroceder, salir corriendo Furius pero allá va Ixurus. Lograba escapar el último segundo, Gralow con esa combinación de estandarte de Masena y golpe del dragón, le salvó pero por muy poquito porque justo le llegaba la gigantobola de nieve, lo levantaba pero ya se había jalado hacia el lado de atrás y se salvaba. Y esto puede ser o es dragón gratis para Ixurus. Sí, la verdad, bueno hubo un intercambio pero no terminó ningún asesinato así que finalmente va a terminar siendo para Ixurus este dragón. Esto ya lo sabe Ixurus que simplemente retrocede, se acercan a su torre pero cuidado porque ellos están buscando empujar y llevarse todos los revestimientos posibles. Va a golpear, se van a alcanzar a llevar dos, no creo que alcanzan a defenderlo, están en contratiempo, se prepara el heraldo, veamos si se lo alcanza a llevar, se lo alcanza. Uf, creo que no, me parece que no, me parece que no, me parece que no, me parece que no. ¿Eso amerita una repetición en cámara lenta? Sí, me parece que no porque no vi que apareciera el oro, exacto, me parece que no alcanzan, se queda a nada, a milésimas de segundo literalmente ese heraldo de poderles dar la bonificación. Por lo menos al final van a alcanzar a llevarse esta torre aunque viene Odi. Sí, cuidado con esto, viene la emboscada, a ver a quién le da, le da de lleno a dos jugadores, Ser Absoluto cargándolo al máximo, corran todos de ahí, ya, uy, alcanzan a salir todos del rango y el que no se hacía invulnerable. Llegan todos los refuerzos de Ixur y finalmente no termina nada, se lanzó José de Odo con todo como si lo dieron Mañano, lo siguen persiguiendo todos, uy, era buena la jugada, era buena la idea pero finalmente Wara termina el trabajo. Se lleva al jungla, al insolente que se lanzaba entre medio de todos, sin embargo Furius queda en mejor posición y termina ganando el intercambio. Dos por uno el intercambio, gran jugada por parte de José que no le interesó nada, él quería ejecutar y quería hacer la diferencia en esa jugada, hace que gaste muchos recursos para llevárselo, un dos por uno al final y en el carril superior Bugak se llega a Kutma. Sí, veía, lo veía en el mapa, veía que se movía misteriosamente rápido a Kutma y era porque evidentemente lo estaban jalando con ese terror de ultratumba y lo hicieron pedazos al pobre de Kutma que ya lo han matado dos veces, una con asistencia de Odi y ahora soleado. Sí, termina convirtiéndose en un problema para él, Bugak que sigue creciendo con esta selección de Urgot, ahora este dragón de las nubes termina siendo también para Isurus, pero por llevar a Furius hacia la victoria o por lo menos quitarse algo de presión que en el juego temprano le había sido difícil. Sí, siguen intentando y allá va Odi, van a buscar el sumergimiento en contra de Akulma que está en problemas pero aparece Gralu, allá va, se va a lanzar con todo. ¡Oh, Seiya! ¡Seiya! 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 ¡Seiya ya está! El que te mencionaba, el que está haciendo un trabajo ejemplar, el que está haciendo el némesis de Isurus en esta partida, se termina soleando a Seiya. Comienza a aparecer José y esto han sido problemas para Isurus, veíamos la pelea en el carril superior en donde entre Seifer y José terminan por ejecutar a Seiya que buscaba el empuje dividido en la parte superior del mapa. Esta Kirli en estos momentos suelta con algo de posibilidad de seguir creciendo y de poder llegar a un juego medio que de hecho ya estamos ingresando en una muy buena posición. 2-0-1 en esos momentos Seifer ya tiene un objeto, tiene el cañón y se está preparando para tener el filo infinito. Ahí está ya la diferencia clara, al menos hasta ahora, que de la participación de José de Odo, ¿no? O Furius en ese carril superior es que quizá en los primeros niveles, cuidado. Sí, se pudiera saltar el caos en el celo absoluto al instante, ¿para dónde creen que van? Les ponen los paños fríos, les ponen los paños congelados a los jugadores de Furius que querían llevarse algún asesinato. Se lanzaban con todo y termina pagándolo caro, Gralu, de hecho se suicida al lanzarse bajo la torreta y salen todos corriendo, con la cola entre las piernas, cubriéndose en la torreta. Hay que tener cuidado con esto porque muchas veces Furius es muy impulsivo, se desesperan y van a buscar algo y terminan por cometer un error garrafal. En esta ocasión veíamos la iniciación por parte de Gralu debajo de la torre de Izurus y vaya que les costó Seifer defendiendo, pero aún así la torre termina siendo a favor de Furius y el dragón como la cereza del pastel. Hay que tener cuidado con eso porque me parece que Furius está jugando bien, Furius se ha mostrado como un buen equipo, pero Izurus está respondiendo gracias a los errores de la calavera. Hay que ver dos cosas, una es que adicta la ventaja por parte de Bugax, eso es un problema para ellos. Atento con este combate, justamente ahora le daban el focus a Obi, no está al ser absoluto y ahí sí se podía lanzar con todo Furius. Media vuelta, dicen los chicos de Izurus, llega a los refuerzos, aparecía Soya, Seiya, perdón, tiene con todo su paquete especial, así que podría entregar ahí una Soya bastante sabrosa. Soya y Sushi. Pero venía con el Sushi, cargado. Carril central y junglero, listo, perfecto, gran, gran dupla, gran, gran dupla. Bueno, si tiene duda algún día de cambiarse el nombre, estaría bueno, como era el otro, Pocotaco, ¿qué decías? Pocotaco. Entre Pocotaco y Soya, la combinación legendaria. Perdón, a Soya ya, fue sin creer. A Pocotaco no, ese es a propósito. Bien ganado, ok, me parece. Pero bueno, las cosas de momento así, safer, que debería ser el jugador clave en esta partida, está bastante bien. Y mira, ahí está las bajoramiras, simplemente para desgastar un poco a Seiya, querían atraparlo junto con José de Odo, pero alcanza a retroceder el carrilero central, el central de Izurus. Las cosas, las cosas bastante parejas, algunos errores que le están costando muchísimo a Furious Gaming, que está dando otra cara totalmente. Análisis de que preferían hostigar hasta con el cañón de fuego rápido, el Rapid Fire Cannon, que te da un rango extra y con Tristana, es un rango muy grande. Un solo golpe, que es un crítico, te hostiga. Ver la velocidad con la que se está llevando este varón, no va a alcanzar Furious Gaming a defenderlo, me parece que esto es de Izurus. Está cerca José de Odo, podría lanzarse ahí con un destello y todo, a ver si entra, si da rango, tiene tiempo, uno, falló el destello, se dio un cabezazo contra el muro, se precipitó y terminó pagándolo con el varón para los jugadores de Furious Gaming, mientras tanto casi se soleaba el tirador, mientras tanto por el franco también veíamos la oportunidad, Seifer, donde pone el ojo, pone la bala y se lleva al tirador rival. No hay tirador en Izurus, sí hay tirador en Furious, podría intentar planificar a pelear. Entre medio del favor de la batalla, tienen que hacerle pila, Seifer está pegando muy fuerte y no hay tirador en las filas de Izurus, corriendo todos por su vida, no hay daño en las filas de Izurus, corriendo todos pidiendo perdón, nunca más les hacemos el varón, le están diciendo, Seifer empieza a derretir las frontlines de los jugadores de Izurus Gaming y se terminan llevando tres asesinatos, pudo haber sido más, si se hubiesen coordinado mejor y tal vez lanzarse con todo después de que había muerto Guara. Alcanzan a salir vivos Bugax y Seiya, pero vaya que le cuesta esta jugada a Izurus Gaming, parecía que tenían todo bajo control y de hecho como lo mencionabas, José en la desesperación intenta utilizar su destello para entrar a la fosa, pero termina embarrándose en la pared, después de eso termina en un buen duelo en contra de Guara, el gran problema es que queda muy bajo Guara, viene el as bajo la mira, termina fuera Guara de la pelea y eso es una gran ventaja para Furius que le dio una gran protección a Seifer y fueron hacia adelante y terminaron ejecutando a tres jugadores, dos más, más Guara que ya se lo había llevado, entonces las cosas con problemas para Furius, mientras tanto vemos la repetición y como el pobre de José termina intentando entrar. Yo creo que le jugó la mala pasada, la ralentización de Slow, como que en su mente y viendo el ángulo de cuando saltara al varón, se vio más cerca, pero como estaba ralentizado no pudo y acá ocurre algo crítico, Seifer se lleva el asesinato de Guara y mi duda es si de inmediato le avisó y todos se dieron cuenta de la importancia de que Guara no estaba, porque si Guara no está, el único que va a pegar después de eso sería Seiya, pero con la increíble tiempo que ganó Alon, bueno, su campeona que es invulnerable dos veces seguidas, en fin, le daba tiempo de sobra a Seifer, como que tardó un poco en reaccionar Furius, lo jugó bien, pero si hubiese reaccionado un poquito antes tal vez se hubiese llevado todos los asesinatos en el sector del varón. Sí, pudo ser así, pero fueron muy precavidos, también porque sabían que Seifer no tenía tanto mana y quizá eso les costó un poco, porque si venía el enganche quizá no tenía tampoco formas, tantas formas para salir Seifer, porque vemos que el destello no estaba disponible, no recuerdo si lo utilizó para ir hacia adelante, para buscar uno de los asesinatos, pero bueno, al final el tirador de Furius Gaming está siendo el protagonista. Ahí está entonces la partida que por ahora tienen ya relativamente... A ver, con varón, ¿qué tanta ventaja pueden sacar? Ese es el tema, ¿no? Tienen solo dos jugadores, dice Luz el varón hasta ahora, sigue siendo eso. Podría ser que esa sea la estrategia que les pueda dar la victoria en esta partida, o quién sabe y sea este el momento que pueda regresar totalmente a la competición Furius Gaming. Defendiendo la torreta del carril central, ¿cómo pueden? Ah, venía Odi, pero había una trampa para Jordles, se lo termina comiendo de lleno y Seifer pegó un crítico de 700. Ahí el headshot, ¿no? Que aprovecha con la trampa. Tiene cuatro objetos, tiene cuatro objetos en estos momentos. Seifer, muy cerca de completar su construcción y es el momento en el que debe brillar, que debe liderar a su equipo a llevarse y por fin romper esa racha de derrotas que tienen y que este pueda ser un nuevo comienzo para Furius, pero todavía están lejos y de hecho la ventaja es para Isurus. Se adelantan los chicos de Isurus, van por la torreta del carril central y se la van a terminar llevando. Un golpe más de los súbitos, ahí está, se la lleva. Allá va Gralu. Lo va a clavar todos al piso, ahí está, se lanzó el cataclismo encima. Desposición a los jugadores de Furus, Isurus de inmediato reacciona con ese ser absoluto. Se llevan en un segundo a Gralu. Alon quería aguantar, no pudo, no hay tiempo. Seifer, por muy temizado que esté, no tiene quien le dé tiempo suficiente para poder castigar a los jugadores de Isurus. Y le termina costando dos fuerzas a Furius. Sí, que del otro lado también Guara haciéndolo bastante bien, que se lleva ese doble. Cuidado, 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 cuidado. Disparo en la cabeza en Wario. Lo dejaron con menos de la mitad de la vida. Se lanzó con todo Odi. Le pasó por encima la avalancha en contra de Seifer. Se lo llevan sin problemas cuatro asesinatos y cuidado que se podrían perfilar para la victoria. Sí, parece que esto ya se acabó a favor de Isurus. Y de hecho así lo será Corsario. Un gran esfuerzo por parte de Furius, pero quizá una jugada precipitada en la cual ellos necesitaban defender, comienzan a ir hacia adelante y eso les cuesta muy caro. Sí, nada que hacer. Se llevan la primera torreta, la segunda se la acaban de llevar. Y cuéntame JJ, ¿qué tenemos? Tenemos GG a favor de Isurus Gaming que termina por llevarse esta partida. En todo momento.